Estoy abandonado en una balsa en medio del océano Ayer un tsunami gigante arrasó con todo mi servidor Y ahora ni yo ni mis amigos sabemos dónde estamos Nuestro objetivo es sobrevivir, crear nuestro propio barco Y volver a tierra segura Y no va a ser nada fácil Hostia, pu... ¡No! ¡Qué cojones! Joder, estamos en medio del mar Mierda, ahí encima Tibi ha muerto Tibi, chicos, ¿dónde estamos? Hostia, ha caído ahí Tibi Tibi, menos mal que estás aquí Hemos encontrado a tu hermano gemelo muerto ¿Qué coño? Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Qué coño hacéis aquí? Perdona, ¿qué haces tú aquí? Eh, pues no sé, estábamos de chill Habíamos hecho una casita Todo se inundó, tsunami gigante Ah, coño, es verdad Es verdad ¡Oye, Tibi, cabrón! Y tú te... O sea, te presentes aquí como si no fuera esto tu culpa Escucha, escucha Tibi, nos has jodido Lo siento mucho A ver, a ver Mira, estoy en la misma conexión que vosotros Entenderme, por favor Mira, os voy a ayudar Os voy a intentar ayudar Otro trozo de madera y todo inundado El mundo entero ha sido inundado El diluvio ha llegado La gran limpieza que anunció el señor Es el día del juicio final Eso significa que ya no existe OnlyFans ¡Ni***a! Eh, chicos, mirad ahí al fondo Hay un barco Han venido a rescatarnos ¡Qué bien me matía! ¡Ah, es verdad, sí! ¡Míralo! ¡No puede ser! ¡Bandera negra, tú! Yo no me fiaba de eso, ¿eh? Pagaos de piratas somalíes ¡Piratas somalíes! Estos cabrón no quieren robar, ¿eh? Da igual, no nos pueden robar nada No tengo nada, zapatos ¿Qué es lo que veo que puedo perder? La vida ¡Hostia, sí, eh! Piratas somalíes, ¿eh? ¡Adelga, piratas somalíes! Gente, no os preocupéis Yo sé... Yo puedo Soy un negociante ¡Estále apagado! ¡Estále apagado! ¡Mosquitos! ¡Mosquitos con dengue! ¡Mosquitos con dengue! ¡Mosquitos con dengue! ¡Cuidado! ¡Corran! ¿Qué te pasa en la malaria? ¡Corre! Me van a matar los mosquitos del dengue No es broma Eh, tengo un plan, chavales Seguidme Seguidme, seguidme Tenemos que hacer la triquilluela gongjin ¡Ay! ¿Sabes lo que dices? La gongjin ¿Quién robo a un ladrón? ¡Mil años de perdón! ¡Nos vamos a quitar el marzo! ¡Vamos a abordarle! ¡Vamos a abordarle! ¡Vamos a abordarle! ¡Rompe, rompe! Esto es una causa perdida, ¿eh? Ni de coña ¡Hostia, que encima vienen los zombies de las profundidades! ¡Hostia, Miguel, no! ¡Hay un cofre ahí! ¡Qué mala puta suerte, tío! ¡Una caña de mierda! Mira, a ver si encontramos bloques Y los usamos para abordar el barco pirata ¡Picado de arena, picado de arena! ¡Hacemos arenisca! ¡Me hago, me hago, me hago! Miguel, ponte, ponte encima del... ¡Estamos jodidos! ¡La armada invencible de los monstruos de Napoleón! ¡Nos van a matar a todos! ¡Tibia ha muerto! ¡Rápido, roba! Antes de seguir el vídeo, Matías el muy subnormal quiere deciros que... ¡Estoy buscando editores! ¿Ves mis vídeos desde hace tiempo? ¿Te gustan? ¿No, verdad? ¿Quieres hacerlos mejor? ¿Te ves capaz de editar con mi estilo y humor uno de mis vídeos en un plazo de una semana? Estoy buscando gente que quiera formar parte de mi equipo Con buena capacidad de edición, responsabilidad y cierta profesionalidad Para editar vídeos tanto para este canal como para otros Tanto de Minecraft como de otras cosas Pero todo con el mismo estilo, claro Si te interesa y crees que puedes dar la talla En la descripción tienes un cuestionario para que puedas saber más de ti y lo que puedes ofrecer Ahora sí, seguimos con el vídeo ¡Se acabó para mí! Tenemos que volver a donde antes, ¿eh? Porque hemos perdido todo como tonto Zapatos se están tirando por la bordo a los piratas Nos están regalando el barco Dios, Matías, ¿tú has visto todo lo que hay debajo del agua? ¿El qué? ¿Qué pasa? Es lo que te iba a decir Hay un pecado ¡Oh, Dios! ¡Qué maldía, qué maldía! Ya tengo la arenisca, ya tengo la arenisca Vale, 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 pues pon el bloque, pon el bloque ¡Ay, qué me hago! ¡Qué me hago! ¡Un corazón! ¡Estoy vivo! No por mucho tiempo Vale, entramos, 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 entramos ¡Uh, cuidado! ¡Cordo con hacha! ¡Corre, entra aquí! Ya hagas cosas de los cofres ¡Ah, llegó gordo con hacha! ¡Me he hincho la palo, me he hincho la palo! ¡Mátalo! ¡Que me pilla! ¡Que me está pillando! ¡Que no me toque, que no me toque, que no me toque! ¡Pone spawn, pon spawn, pon spawn! ¡Me robamos el ganado! ¡El muerto es nuestro! ¡Vamos! ¡Hostia, Matías, mirad este cofre! Bueno, ahora, pero hay cositas Y tenemos una botella para beber agua No morimos de sed Aquí hay más dinero ¡Me muero, me muero! ¡He tirado al capitán por la borda! ¡Dios, me matan! Voy a hacer un arma, voy a hacer un arma ¡Voy a por el capitán, voy a por el capitán! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Muerto! Toma, me he asesinado ¡Eh, chavales, bien los zombies! ¡Tapad puerta, tapad puerta! ¡Tipi, tapa, tapa, tapa! ¡Qué bien, nos quedamos con el barco! ¡Ah, que hay otro capitán aquí al lado! ¡Cuál puto! Vale, vamos a ver qué tenía el barco para nosotros Tienen camas, cofre, botellita de agua Zapatos, tú me quieres ¡Te amo, sí, sí! Eres una huerrilla, tapad ¿Qué? ¿Sabes qué tenía en el camarote? Joder, nunca falla Te juro que no lo he puesto yo Nunca falla Nunca falla Nunca falla Vale, mira, pillad vuestras botellitas para beber agua Y no morir de deshidratación Todo por culpa del puto Timmy Yo digo que lo tiramos al barco Que se juegan los tiburones ¿Estoy pescando ese? ¿Viene, ese viene? ¡Un puto pescado! ¿Qué querías pescar? ¿Una vaca? Bueno, a ver, si cae un cerdo El diluvio universal habrá traído animales también, ¿no? De verdad, debería haber traído Mira, por ahí hay una ballena ¡Mira, mira, mira, hay una ballena ahí! ¡Hay una ballena ahí! La verdad es que si ves con una Twitch streamer De estas que van en pelota y enseñan las tetas No me importaría Ojito se viene Mira, hay un tiburón ahí al fondo, ¿lo veis? Si vas al tiburón y le das un beso Te doy 10 euros ¿Qué? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué lo estáis haciendo? Hay un tiburón aquí, Matías Ve al tiburón y dale un besito, Miguel Da un besito, 10 euros Allá va Miguelillo ¡Tia, cabrón! ¡Ahí! 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 ¡Eso no era el tiburón! ¡Eso no era el tiburón! ¡Eso no era el tiburón! Voy a poner el timón, voy a poner el timón ¡Ey! ¡Que se están pelando con el tiburón! ¡Que se están pelando con el tiburón! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hostia! ¡Que chica, era verdad! ¡Corre, corre! ¡Que te pilla, que te pilla! ¡A por él! ¡Ay, vamos a cenar pescado! ¡Oh, me he cargado! ¡En un momento! Mira, ha soltado aquí algo Ha dado una aleta, arriba, arriba No, mira, no, mira Un diente ¿Es verdad? ¿Es un diente? Sí ¡Ey! ¡Su primo, su primo! ¡Que viene el primo, que viene el primo! ¡Coño! Al barco, al barco, al barco de una Al barco de una Subí al barco, subí al barco ¿Esto para qué vale, tío? ¿Se puede hacer un collar con esto? ¡Qué guay! Mira, chicos, se puede hacer un collar A ver el collar, ¿qué hace? ¡Hostia, qué guapo, mira! ¡Ah, cielo! ¡No, ve! ¡Ando bien náufrago! ¡Nos vamos! A ver, vamos a ver cómo funciona esto ¿Vale? ¿Está funcionando? ¡Ah, mierda! Es el puto palo de arenisca El palo de mierda de arenisca ¡Hostia, Matías! ¿No es tu mejor primer día de...? Barco de AliExpress ¡Mierda! ¡Hostia, Matías, cabrón! ¡Se está hundiendo! Vale, eh... Hay que pensar algo Da igual, escúchame Si tú ahora mismo lo empujas Y tiras para adelante A ver Mira, aquí Aquí hay hilo Aquí hay hilo Usamos el hilo para hacer Rápido, rápido Si no, moriremos todos No entres donde el capitán Hay un nuevo capitán, Matías Hay un nuevo capitán y me da miedo No me cae bien No, 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 no entres No, no, Matías ¡Platafol! Vale, vale, vale Chicos, tengo un plan Tengo un plan, tengo un plan, tengo un plan Vale, si ponemos una mesa de crafteo Para hacer esta vaina Con esto el barco debería flotar mejor Vale, nos vamos Va un poco, bueno Medio barco bajo agua, pero... Bueno, ya lo iremos reparando No pasa nada A la aldea submarina Ahí está, mírala También hay un barco hundido al lado Es verdad, lo veo, lo veo Esta aldea ha sido víctima De la gran inundación Provocada por el calentamiento global Para nada ha sido culpa De elegir Pallas de Timmy Timmy, eres consciente De que has matado A 30.000 millones de personas Vamos a ver si queda alguien vivo Uy, qué guay Tienen infraestructura curiosa, ¿no? A ver dónde están los supervivientes Vivo, lo que es vivos Bueno, están a medias, ¿no? A ver qué tiene esta aldea subascuática Aquí hay algo Qué bien, voy a morir Se me olvidaba que Explorar bajo agua es un puto coñazo Encima todos los zombies van a por el barco Veo el tridente, ¿eh? Tío, yo exploraría primero el barco hundido, ¿eh? Sí, ¿verdad? Vamos al barco hundido este de aquí, Timmy ¡Socorre! ¡Sube al barco, sube al barco! ¡Digil! ¡Dios, qué hostiazo lo he metido! ¡Cabrón, desesperadme! Voy a salvarte Espérate, espérate, espérate Lo mato, lo mato, lo mato ¡Uy, me ha esquivado! ¡Muerto! Bueno, hemos sobrevivido un día más sin morir Porque claramente lo hemos muerto Uf, qué marido me está dando, ¿eh? No veo nada, ¿eh? No sé dónde está el... ¡Hostia, esto no es, eh! Ah, no, pero estos son buena gente, ¿eh? Los martillos son buena gente Aquí hay un mapa No veo absolutamente nada A ver... Comida Patates de zanahoria para plantar A ver el cofre ¿Dónde está el cofre? ¡Ah, aquí está el mapa! ¡Sí, lo veo! A ver el mapa ¡Uy, qué mapa más útil! Vaya mierda, estamos jodidos Vamos a morir Me he encontrado un estofado sospechoso Me lo voy a comer, capitán Vale, cómetelo ¿Estás seguro? Eso lleva podrido desde el gran diluvio No creo que sea muy buena idea comérselo Sí, pues me ha dado visión nocturna, chaval Ya veo Lo que me ha hecho de menos de la apocalipsis Son los streams de Cristinini, tío Ya ves, ¿eh? Me alegraba las tardes Sí Me alegraba los días los streams de Cristinini Joder, mira, tarta sumergida en el agua Tiene que estar blanda, tío Tiene que estar caldosa Batido de agua y pan Bueno, poco se sabe que esto parece huele esponja Hay fuego debajo del agua Mira ¿Qué? Hay fuego debajo del agua Está lloviendo Hostia, ¿verdad? Ya es la hora Oh, 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 oh Qué mal día, ¿eh? Vale, eh... Tripulación, hay que espabilar Hay que ir moviéndose para otro lado Venga, claro Esto es una poquimita Creo que esto nos va a ayudar A que el barco vaya más rápido Vale ¡No pican, eh! ¡No pican, eh! ¡No pican, eh! ¡No pican, no 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 pican Ya no está tan hundido como antes Uy, qué mala pinta tiene esto, Matías Pensé que estaría preparado para el apocalipsis Pero me duelen las rodillas ¡Ni! Rápido, echad carbón al motor Ah, coño, ¿tú es un motor? Ah, vale Sí O iba a echar, la verdad Mete carbón ahí, mete carbón ahí, Miguel Dios santo, pero así no vamos a llegar nunca Tú navegada Ya está, me lo lleve la corriente Generoso no seas y arrasa con lo que veas, Matías Es el sueño masculino He vivido toda mi vida para esto Finalmente, retiro masculino ¡Toma! ¡Yuhuu! Hay una reciencia ahí de coral, ¿no? Oye, no hemos visto el templo, supongo, porque... ¿Para qué, no? Que le den, son todos iguales Mira, 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 estamos llegando a aguas cálidas ¡El Caribe! ¡Qué bonito! Oye, esta tripulación es como... Es como la carrera informática, ¿eh? Aquí faltan mujeres Sí, tienes razón A ver si nos encontramos alguna sirenilla con tetillas, ¿no? Y la metemos en el barco ¡Hay agua ahí! No, es un trozo de barco ¿Es un trozo de barco nomás? Ha sido arrasado por el temporal Cabrón, es el barco chile Es el barco chileno Barco chileno Oye, están todos los chilenos Ahora mismo nadando ¿Qué dices? Yo no los veo ¡Hostia, es verdad! Están ahí los chilenos Vamos a rescatarlos ¡Qué barco más feo! No me crees este barco, tío No puede ser real Filipollas, más inútiles no podéis ser, cabrones ¡Ay, ay! ¡Hostia, que se enfadan! ¡Joderos! ¡Vámonos, vamos! Los mosquitos, los mosquitos, los mosquitos ¡Venga, venga, venga! ¡La perola! Es verdad, nos siguen los mosquitos, ¡cuidado! ¡Cuidado, capitán! ¡Te estoy defendiendo, capitán! ¿Pero dónde? Voy a intentar deshacerme de ellos Vale Me he desecho de uno, me he desecho de uno ¡Cuidado que os dispara, que os dispara! ¡Que pilote otro, que pilote otro! ¡Porfa! ¡Mira, está aquí, está aquí! ¡Está aquí el polizón! ¡Capullo! ¡Hombre al agua! ¡Muere! ¡Sexo! ¡No me maté! ¡Muere, que me estoy pelando contra esta gente! ¡Muere! ¡Supirá al barco, subirá al barco! ¡Capitán, veo algo de izquierda! ¡Perdón! ¡Ah, estribor! ¿El qué, el qué, el qué ves, qué ves? ¿Dónde? ¿Son corales? ¿Un barco? Ah, no, es una casa ¿Dónde? Ah, esto de aquí abajo ¿Es verdad? ¿Es madera? ¿Es un barco o no? ¡Oh, poquillos tiburones! Es un barco, un tío, vale, cuidado Entra, 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 entra Aquí hay un cofre, hay un cofre aquí Otro mapa de los que no hacen nada, ¿verdad? ¡Qué decepción más grande! ¡Mira, mira, mira! Respira, respira, respira Lifehack, lifehack ¡Puedo, respira! Vale ¡RTV, respira, respira! ¡RTV, me mentira! ¿Se pierden la antocha con dos veces a dónde van? Se suelen perder en algunas, no sé por qué ¡Eh, hierro! Se habla de discoteca Llevo, esto no lo llevo también Tío, vaya rave, tú Vale, subimos, subimos otra vez No es nada más, ¿eh? Vale, vamos a ir, vamos a ir mejorando un poquito esto Tentaría conseguir maderita y usarla para hacer cofres ¡Hostia! Matías, ¿eso qué es? ¿El qué? No sale ahí Eh, hay que alejarse de eso, ¿eh? Creo que habría que ir alejándose de eso A mí me va a apetecir No, 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 no No quiero morir todavía ¡Cofre para guardar tonterías! ¡Hostia! Se pone cosa... ¡Hostia! Se pone fea la cosita, ¿eh? Yo estoy tirando para adelante Mal temporal, mal temporal Tenemos que huir del temporal si no queremos morir Eh, tierra, tierra ¡No jodas! ¿Qué? Tierra ¡Es verdad! ¡Hostia, es verdad! Hemos perdido a uno Eh, mira, hay como... Hay un faro ahí Ah, no, es un pozo de estos Hemos encontrado tierra, chicos Hemos llegado a la Everest Es fea la isla, ¿no? La verdad que fea con huevos Pero bueno, no tenemos nada más Me voy a bajar, ¿vale? Pégame, pégame a la... Pégame a la... Voy, 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 voy Debería ser una montaña alta Para que no lo haya pillado el diluvio No, no ¿Te imaginas? Ahora le voy a poner un cartel Everest ¡Hostia! Matías, no sé si nos podemos quedar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia, qué putada más grande! ¿Va a venir para acá? No lo sé Pon el barco... Zapatos, pon el barco mirando para otro lado Por si que salís corriendo Voy, 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 voy Voy a por el loot del barco Como con el barco salga volando Se acabó para mí Sube, sube en movimiento ¡Haz lo épico, haz lo épico, Miguel! ¿Por qué me estoy quemando? ¡Haz lo épico, chuve, corre! ¡En verdad, estamos corriendo! ¡Tiraos al agua! ¡Corre, corre! ¡Es por el calor! ¡Es por el calor, hace calor! ¡No vamos, no vamos! ¡Tiraos al agua, tiraos al agua, tiraos al agua! Sí, 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 sí Aquí debajo Nos va a venir de loco el barco hundido No me lo creo Dios santo, es por culpa del desierto, tío Hay carbón ahí Pero es que hace falta carbón Pilla, pilla Ya no se ve el tornado, ¿eh? Ya no se ve, estamos chill Yo sí lo veo, ¿eh? De hecho, rentaría que nos pillase, tío Si nos quedamos aquí en la isla Y nos llega Y nos hacemos como una cabañita, ¿sabes? Claro, podría rentar mucho Dejar el barco aquí, ¿sabes? Tenemos que prepararnos Por si llega el tornado Y nos viola Ahora tengo frío, tío Ya, porque estamos en una montaña Lo del tiempo funciona un poco raro Vamos a salir por aquí A ver qué más podemos encontrar Está empezando a chispear, ¿eh? Creo que está llegando el tornado Creo que se acerca, ¿eh? No me lo puedo creer Vamos a recrear el vídeo de casa Versus 120 tornados Sí, justo lo que quería Mejor de mi vida Solo tengo dos botellas de agua La verdad que no es mucho A ver qué más hay por aquí No, no hay nada Está todo Uy, pero viene el tornado Viene el tornado ¡Equipo! ¡Equipo, ¿dónde estáis? Matías ¿Me escucháis? El fin se acerca Sí, escúchame, Matías El fin se acerca de lleno Nos va a pillar de lleno Tenemos que hacer un búnker Corre, 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 corre Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Seguidme, seguidme, seguidme Eso sí, sí Piedra dura, piedra dura Porque todo va en aquí Claro, claro Que si no, vamos a ir volando ¡Corre, corre, corre! ¡Mierda, estoy ardiendo! Rápido, picad Como las avestruces Corre, corre, corre Meternos bajo tierra Para que nos mate el calor Vale, necesitamos agua Eh, hay que pensar con claridad Vale, vamos a hacer una mesa de crafteo ¿Hierro? ¿No teníamos hierro antes? Sí, es lo que voy a hacer Vamos a poner aquí la mesa de crafteo Vamos a hacer cubos Voy a coger esto Vale, voy a por agua, eh Voy a por agua Vale, vale No nos queda mucho tiempo Antes de morir Como no nos preparamos para la tormenta Fuera coñas Se acabó Veo agua, veo agua Ah, me rentaría mucho conseguir arena Chicos, volviendo al refugio Vale, chicos Vamos a ir contando nuestro refugio subterráneo A ver Yo he traído agua, yo he traído agua Ponemos los cubos La cosa afuera está regular, eh He hecho el pasillo, este, pero Sí, sí, sí Yo no recomiendo salir, eh No recomiendo salir Corre zapatos, sal Creo que no pasa nada Se está bien, se está bien fuera No os preocupéis Ah, bueno, entonces guay, ¿no? Hostia, se ha ido Sí, sí Se está chido de cojones Ah, pues ya está ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Zapatos? ¿Dime? ¿La tormenta se los ha comido? ¡Hostia! ¡Dios, vaya vendavales! Vale, no, no, no Hay que tapar, hay que tapar, hay que tapar Hostia, se acabó para ellos Vale Eh... Una cama Vale, ya está Que spawnen aquí Vamos a comer Vale, ahora hay que pensar Tengo un plan Como vamos a tener que vivir aquí mucho tiempo No sé cuánto Voy a tener que sobrevivir bajo tierra Así que tengo que espabillar Vamos a hacer una azada Y vamos a cultivar un poquito de Vamos a cultivar zanahorias ¡Hola, chicos! ¿Os ha ido bien ahí fuera? He estado cultivando Sí, sí, se está chill Bueno, nada, igual Iba a decir que el barco no se coma Pero está vivo No se ha ido volando Bueno, con un poco de suerte Cuando salgamos no habríamos perdido todo Mirad, he plantado zanahorias Y he plantado también patatas ¡Oh! No está mal, ¿no? Tío, yo antes tenía casa Vida, tal Trabajo Y ahora vivo en una cueva Sí A ver, es mejor que lo que te pueda encontrar en Madrid Sí, también es verdad Vale, vamos a ver si podemos cocinar algo No, como no ¡Uh! Puedo cocinar arena Y así hacemos más botellas para beber agua Vamos a gastar esto Te invita premio, ¿eh? Ah, mira, pues yo tengo una pala y todo Oye, ni tan mal, ¿eh? Nos hemos salvado de la tormenta Porque asumo que ya no hay tormenta, ¿no? No, creo, ¿no? A ver Se está disipando, ¿eh? Se está disipando Sí Bueno, sí He ido para allá Dios, Matías, hay dos Hay dos ¡Hostias! ¡Las tecas de Jesucristo! Que se están cargando todo Si tenemos hambre Ni se te ocurre buscar animales Porque cuando estaba arriba He visto absolutamente todos los animales de la isla volando Qué liada Ya no hay correjos Así que es cierto ¡Las flechas! El juicio final ha comenzado Primero el diluvio y luego los tornados Se va a acabar todo Se va a acabar todo ¿Qué venía? ¿Qué venía? ¿La plaga o...? ¿La plaga? Hostia, plaga no me apetece nada, ¿eh? A ver, por lo menos tendremos comida ¿Qué coño? Dios, qué liada ¿Y esto? Chavales, mirad esto Mirad lo que hay aquí Claro, es lo que decía Mira el portal Dios santo La maldita tormenta, tú Matías, una fada Y tiene toque de seda ¡Anda! ¿Y esto por toda la cara? ¡Oh! ¿Qué podemos hacer con el toque de seda? La verdad es que no sé para qué No tengo ni idea, la verdad No se me ocurre mucho No se me ocurre mucho Para lo que esto sea útil en general Joder, no hay tregua, ¿eh? Por ahí hay corales Y... Aquí hay más zombies Ah, mira, hay un pez globo ahí Mirad, chicos Todavía queda vida A ver Es un calamar, ¿verdad? ¡Bonito! Mira, mira Es un pez inofensivo Seguro que no pasa nada ¡Tenemos droga! He muerto He muerto de sobredosis ¿Qué se os ocurre que podamos hacer? Pues no sé La verdad Subimos al barco y seguir explorando, ¿no? Yo prefiero estar en el agua Que vivir en una cueva La verdad que sí Porque esto es un peñón En el que no hay ni un árbol Ni un solo animal Todos se lo han llevado los tornados O sea, es que es imposible vivir aquí Hay que buscar la tierra prometida Hay que buscar un lugar En el que podamos crear nuestra vida de nuevo ¡Andorra! Sí, es verdad, Andorra Objetivo con todo ¿Y si esto es lo que Dios quiere? ¿Y si Dios quiere que la humanidad se extinga Y no podemos hacer nada por evitarlo? Recogemos las cosas y nos piramos Matías ¿Sí? ¿Qué pasa? Matías ¿Qué pasa? Estamos en Almería Sal, 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 sal ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Hostia, tú! Tormenta de arena ¡Pero qué liada! Hostia, va Hay que irse, hay que irse Vale, sí, sí, sí Vámonos, vámonos, vámonos Vamos al barco, vamos al barco ¿Dónde está el barco? No veo nada Por aquí, por aquí, por aquí Dios santo, ¿pero qué es esto? México ¿Está aquí el barco? ¿Dónde está el barco? No veo nada Se nos han llevado al barco No, no, está aquí, está aquí Ah, es verdad, lo veo, lo veo, lo veo Hostia Vale, nos piramos Nos piramos, pero cien por ¿Todo es a bordo, chicos? Gente, creo que puedo plantar en el barco ¡Mira! ¡No jodas! ¡Venid aquí abajo! Claro, le pillan ¿Pero el agua le dará? No, porque he waterlogueado una escalera de aquí al lado de agua Y creo que el propio barco en sí tiene agua Aunque no alcanzamos a verlo Hostia, la he liado Aquí había un montón de pescado Dios, vaya tormentón, ¿eh? ¿A dónde se supone que vamos? Porque no podemos ver nada con esto No sé a dónde nos llueve el destino Vamos a hacer una base un poquito más organizada, ¿vale? Vale ¿No se puede quedar de forma automática el barco? De alguna manera Creo que no Yo creo que no, la verdad A ver, aquí dentro en el camarote, ¿no? Vamos a reventar esto y vamos a hacerlo más útil Oye, Matías, ¿tú has visto que tenemos un polizón? ¿Cómo? ¿Otro? Sí, hay un... Aquí delante... Este no estaba antes, ¿verdad? ¿Este quién, coño? ¿Coño? Vamos a sacarlo Te cago en la puta, tío Echala del barco ya, tío Entre todas las personas que podrían sobrevivir y sobrevives tú Ah, no, pero es una mujer Es una mujer ¡Bien, libertad! ¡Bien, libertad! ¡Está bailando! Y literalmente se pone debajo de la campana Es que cómo sabe lo que tiene que hacer, ¿eh? Cabrón, a tocar campanas ¡La suba! Dando la campanada desde el día uno, tío Es que es increíble la profesionalidad de Cristina Pedroche Impresionante Oye, menos mal que se ha disipado la tormenta Y podemos saber dónde estamos Nos hemos movido a 100 metros de la isla Los zapatos, vamos a moter Estaba dando vueltas en el círculo ¿Tú crees que yo veía algo? He escuchado delfines Yo también Es verdad Tenemos un delfín abajo del barco Mira, está jugando con el barco Es verdad, mírale, qué mono Comédoslo No, no, no Hay que hacer de este barco nuestro hogar, ¿eh? Este ya no es nuestro hogar Hemos pasado tantas cosas aquí Se nos está llenando de gente la cubierta, pero bueno ¿Pero cómo que de gente? Es que se sube ¿Qué cojones? El arca de Noé, ¿eh? ¿Lolito Fernández? No le quería echar, no le quería echar El bicho ¡Sí! Dale el balón, dale el balón Con la pelota Oye, que se ahoga uno Se ahoga uno por ahí, ¿eh, Miguel? Pedro Sánchez se ahoga Hostia, Pedro Sánchez se está ahogando Vamos a poner aquí unos hornitos Vale, el resto no los quiero Los tiro por la ventana Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí la mesita Esto por aquí Esto no lo quiero Esto tampoco me sirve mucho Esto tampoco Esto tampoco Vale, voy a seguir con los cultivos A ver qué tal Vale Si vemos alguna cosa interesante te aviso El perro Sánchez está en la cama, el cabrón Es un barco, un barco a la izquierda Un barco hundido ¿Qué dices? Sí, sí, sí Frente, frente, frente Voy No me puedo ni mover, tío Con el oleaje de la hostia Pará un segundo el barco, por favor Coño Salió volando ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? Aquí, aquí, aquí adelante Mira, justo enfrente Ah, lo veo, lo veo, lo veo Vale, vale, vale Llevándonos para allá Un perro Qué guay Vamos a agarrar un poquito aquí Hostia, un tiburón en la ventana ¿Cómo? ¿Cómo? Uno, Matías, uno Matías, uno Oye, qué liada ¡Ay! ¡No! ¡No! Se acabó para mí Se acabó para mí Se acabó para mí Matías, adiós No, 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 estoy bien Llego, llego, llego Llego, llego Dios santo, 3,99 Se está volviendo loco ¿Loco? ¿Vale, qué hacemos? ¿Cómo que han entrado? Creo que tanta gente Le ha traído Tanta gente le ha traído, Matías Matadlos Tánselos de comer Lolito Fernández Sacrísimate tú Se lo has comido Lolito, no Pero Sánchez, métete Métete, pero Sánchez Pero mis miembros favoritos de karma Matías, están aquí debajo Se han metido nuestros camarotes Estamos perdidos de la tripulación Los mato, los mato No, estoy 99, estoy 99, no No, estoy 99 ¡Han entrado, han entrado! ¡Han entrado! Una puta puerta Oh, vale, ya está Tapad, tapad, tapad Tapad, tapad Tapad antes de que vengan más Uy, vale, he tapado Ya está Hemos perdido a Pedro Sánchez Han sobrevido Han sobrevivido a 3,99 y al perro ¿Qué clase de ataque ha sido este, tío? Hemos perdido la mitad de la tripulación ¡Ah, no! Cristiano Ronaldo está vivo ¡Qué cabrón! Ni le atacan ¿Cómo se lo ataquen? Es el jodido bicho Míralo Se le apela ¿A dónde? Míralo, se le da igual Absolutamente lo mismo No le importa Es verdad, míralo Está ahí con los tiburones No, no, no Joder, me vuelve a caer No sirve de nada a shiftear, tío Ya sabes lo que dice, ¿no? Depredador no ataca depredador ¿Han visto el absoluto flow que tiene? Cristiano Ronaldo Ya has dicho No, este no puedo comérselo ¿Sabes lo que pasa? Hazlo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo está tan duro Que no le rentan comérselo, tío Vámonos, vámonos Paso de este sitio Y nos fuimos Voy a plantar aquí mis zanahorias Adiós, Ronaldo Paso otro bien Yo creo que Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo ha elegido su lugar Su lugar está en el mar Al palo Me ha subido el mástil A ver qué vemos Matías, los tiburones nos siguen todos ¿Cómo que nos siguen? Nos siguen todos Están todos alrededor del barco Cristiano Ronaldo se ha ido Ha decidido quedarse en el mar Sí, ha decidido quedarse con los tiburones Él verá Dime ha muerto Literalmente son su gente ¿Ha caído otro? Literalmente no nos queda en la tripulación ya Han muerto todos Cristiano Ronaldo se ha quedado con otro valdeano Pero no sé quién Seguramente A ver qué vemos A ver qué vemos, eh Veo aquí un arrecife de corales Muy bonito Y si seguimos avanzando Pues... Está un poco mal, eh, la cosa Está un poco mal el tema A ver Efectivamente Agua No, gente, no me lo creo, no me lo creo A la derecha Lo que habría dado yo de pequeño Por un mod que te dejaba hacer esto Ya, tío Es una locura Ahora no lo valoro Pero el tío No lo valoras Pero es que si tú hubieses estado antes Joder, y me mato Un mod que eres Literalmente te haces tu barco Y te vas por ahí navegando ¿Estás de coña? Claro, y te puedes construir cosas encima O sea, puedes poner hasta Hasta un cultivo Aquí debajo, mira Tengo ahí un cultivito No entiendo por qué el barco flota tan puto mal Qué guay con el cultivito Oye, el barco está cada vez mejor, eh Ya no hay agua aquí abajo Es verdad Ya no hay agua Nuestro perro está chilling Aquí tenemos los cultivitos Nah, estamos popping, eh Ya ves Popping in the house Pero es una pena que no veamos nada, tío Todo ha sido devastado por el agua Hostia Chicos, hay un problema Chicos, tenemos un problema ¿Eso qué es? Matías, me veo muy bien con la vela ¿Me podría decir qué es eso? Hay un tornado enfrente Ah Tío, pues no puedo girar, eh No puedo girar Se atascal timón ¿Cómo que se atacao? ¿Capullo? Se atascal timón ¿Sabatos? ¿Cómo que se atacao? Se atascal timón no puedo girar ¿Pero por qué hay puestos 77 motores? Estamos jodidos No puedo parar No podemos frenar ¿Zapatos qué has hecho? A tomar por culo Vamos a morir Preparaos Rápido, coge vuestro cubo de agua Prepararse para el impacto Corred, corred Prepararse para el impacto Miguel ha tenido una trombosis cerebral No No puedo con la presión Vale, rápido Piensa, piensa, piensa ¿Qué podemos hacer? ¿Drogarnos? Timmy, páralo Si te pones enfrente Ponte enfrente Vale, lo pones en pichito Vale, leíte No, por aquí no puedes pasar Exacto Está feo No, Timmy Hay una isla ahí Fíjalos ¿Qué coño ha pasado? Mierda, me he caído Dios santo, es el fin de todo Uy, ¿cómo que me subo? No, no, no Podríamos bajarnos Vivir y ser felices Hostia, pero es otra isla Hemos encontrado otra isla Pero es otra isla destruida Me está rascando Me está rascando ¿Qué dices? ¿Es verdad? Hostia Me quiero salir La broma, la broma todo Me arrepiento de todas mis acciones No Timmy No Timmy Tía puta, Timmy Timmy ha muerto Timmy ha muerto No, Miguel, no Miguel Miguel No, se lo llevan No Matías, ¿dónde estás? Zapatos, estoy en el camarote del capitán Pero me está chupando por la ventana No ¿Qué cojones? ¿Pero qué coño pasa? Miguel, vamos a morir ¿Dónde estoy? Un momento, pero no están mis amigos ¿Qué pasa con ellos? ¿Zapatos? Voy a morir aquí Voy a morir aquí ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Hostias! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¿Qué es lo que nos agregamos? Dos prensa чуть ... ¡Ajáatherine Si No No No